¡Buenos días mis reyes! Mira, por primera vez, saludo más animada. ¡Buenos días! Que me vienen y se van. Pero me he empezado a tomar nolotil y me parece que disminuye el dolor. Más que el ibuprofeno, ¿eh? Bueno, que nada, que os quería saludar ahora porque es que estábamos mirando justo ahora. No te saco hoy, ¿verdad? Mira, es que está malo de resfriado. Encima se ha puesto el ojo chungo, como rojo, 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 no sabe por qué. Está hecho un asco, va uno. Bueno, estamos en la casa, porque Arturo ha tenido también como un poco de otitis. Bueno, que queremos intentar conseguir que Arturo duerma en su cama todas las noches. Porque es que todas las noches, a mitad de la noche, se viene a nuestra cama. Y nosotros, o no nos enteramos, o nos enteramos, pero por mucho que le insista en irse a su cama, no porque tiene pesadillas. Y claro, ¿tú qué le dices? Ir a tu cama con todo el miedo. Yo creo que muchas veces es mentirilla, o sea, mentirilla, pero claro, es difícil. Entonces, le vamos a poner una motivación, a ver si a lo mejor así decide hacer un esfuerzo y se queda en su cama hasta que ya se le pase, ya no se despierte por las noches, yo que sé, algo. Y el otro día nos dijo que le apetecía, dice, mamá, apúntame, vosotros sabéis el muñeco, bueno, del colacao, están regalando ahora una hucha de BB-8, que él lo llama BB-8. Ayer nos dice, sí mamá, se llama Bebé Oso. Y nosotros, Bebé Oso, qué Bebé Oso, qué Bebé Oso. Y resulta que era BB-8, de los de Star Wars. Pues es una hucha con una clave que te da el colacao y con la clave se abre la puertecita y dice Arturo que ahí quiere meter de todo, que tampoco es tan grande. Pero le hace ilusión. Entonces hemos dicho, jo, pues esto puede ser una motivación, le hacemos un tablerito como hicimos el año pasado. Con sus pegatinas, cada noche que se quede en su cama, pone una pegatinita y así hasta, pues hemos dicho, un par de semanas o una cosa así. ¡Alo, Super Nani! Vaya. ¿Habéis visto el pelo que bien lo tengo? ¿Y sabéis por qué? Porque me he echado... Bueno, ya me compré el suavizante, o sea que me he empezado a echar el suavizante, luego el serum y he vuelto a la espuma un poquito. Y es que muchísimo mejor, o sea, más levantadito, más rizo marcado, muy preocupado. Y yo, aunque no lo creáis, lo he pasado muy mal en estos días. Muy, muy mal. Pero bueno, no os quiero dar más la lata con este tema porque ya bastante lata me da a mí, entonces tampoco quiero amargar aquí a todo el mundo. A lo mejor me quitan la muela y me tienen que poner mi implante y no tengo muchas ganas. Al viernes tengo que esperar con el dolor a base de drogas. Llevo dos semanas que no paro, ¿eh? Entre lo mala que estuve con el resfriado y lo de la muela y todo. Total, que me voy a hacer la compra. Son las unas, ya. Bueno, me he ido a la compra ya. Voy a enseñar un poquito lo que he ido comprando. Al momento compra Little King. He comprado unas bases de pizza porque hoy no tengo mucho más tiempo, así que he comprado las cosas para hacer la pizza y ya está. Ya sabéis que yo suelo hacer la masa, pero hoy no me da tiempo. Aparte, para hacer la masa tengo que comprar la levadura, para eso tengo que ir al Mercadona porque yo no sé en qué otro sitio lo venden, la verdad. He mirado en otros sitios, por ejemplo en el Bali, y no lo venden. O sea, que si alguien sabe de otros sitios, que a mí me pille más cerca. Yoguris. Sachichas. Yoguris. Bacon. Hoy he comprado jamoncito porque me apetece meterlo en la próxima sopa. ¿Qué hago? Para queso para la pizza. Los quesitos que a Arturo le encantan. De queso fundido. Y hoy otro pizzerío me ha dado por comprar. Esto nunca lo había comprado, o sea, lo había probado evidentemente en la brúcula, en las ensaladas, en la pizza, pero me apetecía comprarlo. Porque ya que voy a hacer pizza, voy a hacer dos, y una de ellas lo voy a poner en esto y cherries. Y también para ensaladas, lo que no sé es cuánto aguantará esto, la verdad, no tengo ni idea. Fresas. Compró fresas, Joaquín. Una botella. Voy a probar con esta, a ver, porque Arturo es muy exquisito con las botellas y le parece que en todas... Dice, mamá, vas a comprar una botella de aire. Las que le entran aire le vuelven loco, no quiere, no quiere, chicos. Látanos. Esto tampoco lo suelo comprar, además, porque suelen, por lo que tengo entendido, engorda, pero bueno. A Joaquín le gusta bastante y digo, venga, vamos a comprarlo, va a ponerse la de una ensalada. Ya, mira. Aquí está la remonacha. Remonacha. Es que además esto es mucho y luego se acaba poniendo malo, ¿sabes? Fideos, que yo tiro más de fideos que yo qué sé, yo no sé cuántas sopas pongo. Tomate de este frito, caldo de pollo de este, para la cena, si eso lo usamos. El paté favorito de Joaquín, no toma otro paté. Este es el único paté que toma Joaquín. No entiendo. Bueno, toma otros en caso de emergencia, pero a él le gusta. Es el único que... Ah, bueno, o uno bueno, bueno, bueno. Es el único que toma envasado. Sí, envasado. Es que son de verdad. Exacto. Envasado le gusta este. Pero luego si va a un restaurante, pues le gusta un paté bueno. A ver, entiendo. Pan bimbo, que no falte en nuestra casa. Aunque tendría que hacer yo más pan, la verdad. No sé si dejarlo de emergencia y hacer yo pan hoy. Hoy he comprado un zumo de naranja y fresa. De estos de 100% exprimidos. Breco, que mañana voy a hacer un plato de breco. Aunque a Joaquín no le da un entusiasmo, pero le gusta que lo ponga con bechamel, tomatito, jamoncito. Sí, ese es el que te gusta, ¿no? Al horno. Con queso. ¿No? No, ¿no era ese? Sí, lo dijiste la última vez, que eso te gustó. Pimientos, hace la pizza. Pacarrones. Y panas, que siempre me faltan. Y ya está. Esa es la compra de hoy. No tiene muy buen color, ¿no? Yo que siempre quiero comprar cosas diferentes y al final la acabo liando. No te creas tú que me convence. No está malo. Me prefiero zumo normal, de naranja. No, pero no está mal, ¿eh? Muy espeso para mi gusto. Yo pensaba que iba a ser algo más, no sé. Más líquido. Que no sé qué me pasa hoy. El Joaquín estaba ahí bien raro. Que... Que tengo como una energía. Que yo... Encima voy y la cojo con todas mis ganas. Que es lo peor, porque luego me va a dar el bajón. Porque... Os lo juro que estaba unos tres días fatal. Y... Pero no sé. También es verdad que la anterior... O sea, cuando me empezaron a doler los dientes me dio un par de días de tregua. Y parece que eso me había pasado. Y volvió con toda su fuerza y el dolor, ¿sabes? Entonces, no me quiero relajar demasiado porque tengo la sensación de que mañana me va a dar más fuerte. No lo sé. También quiero ser optimista, ¿no? Pero... Pero yo cuando... No me gusta ilusionarme con... Pero bueno. Yo mientras tenga energía... La voy a aprovechar. La voy a aprovechar. Gracias. O sea, vosotros ya ha pasado eso que... Que a lo mejor... Bueno, yo creo que esas navidades... O sea, realmente nosotros no nos hemos podido quejar mucho porque... Esas navidades hemos visto como prácticamente toda nuestra familia, nuestros amigos han ido poniendo malos... Con gripe y cosas y... Y nosotros estábamos bastante bien. O sea que... Es como que ya nos tocaba, ¿sabes? Además es que nos toca y nos toca a todos a la vez aquí en la casa. No puede ser uno, ¿no? Nos vamos pasando los virus y las cosas y... Y ya está. Es que es lo que hay. ¡Gracias! 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 Lo que yo tardo en hacer una pizza no es normal, vaya. Y es que me gusta mucho ponerle los ingredientes a las pizzas. Me gusta muchísimo. Es como que me... Es un momento... No sé. De relajación para mí. Como cuando me pongo a pintar, pues igual. Me gusta además dejarla muy bonita. Mirad que bonitas han quedado, por favor. Y ver la combinación de los sabores, probar cosas nuevas. Le he puesto así un poquito de cebollita esta vez al de los cherries y la rúcula y el jamón. El otro está un poco petado. No sé. Bueno. Ya la voy a meter por fin. ¡Por fin! Las fresas huelen a que no veas. Voy a probar una. Está buenísima, Dios. El otro está un poco limpio. Madre diciendo Que esas fresas son falsas. Nomás, sin parte tendrás razón. Porque me dice que no es la época y que... que no, que realmente se ven... que le habrán echado cosas para que crezcan y todo esto. Pero están buenísimas, nada más. ¿Estáis en un combate Pokémon? ¡Sí! Dile hola a Lorre y anda ¡Hola! Que no lo hemos comentado antes Pero que hemos decidido Joaquín y yo Bueno, espérate Que si lo digo delante del niño Me mata Porque él querrá ir al cine Pero es que vamos a ir al cine de mayores Que vamos a ir Joaquín y yo al cine Porque tiene dos entradas desde hace tiempo Gratis Y queremos ir a verla El showman, creo que se llama El gran showman o algo así Y Arturo se va a quedar una horita y pico Con su abuela Entonces vamos a ir al parque un momentito Mientras la esperamos Y nada, después nos vamos al cine Que es que me apetece hoy que estoy tan bien Es que digo, tío, es que me apetece ir al cine Pero le vamos Le vamos A toda la vida que tenía Pobre Pokémon Escucha, dile a los reyes Que es lo que te da ahora ¿Qué te has comprado? Una chichela en bola negra Ni una parábola No Papi, ya que la voy a ir atrás Sí, porque está cazando Pokémon Sí, porque está cazando Pokémon Espérate que es que le va a hacer una foto con un Pokémon ¿Qué te ha hecho una foto con un Pokémon? ¿Qué te ha hecho una foto con un Pokémon? ¿Qué te ha hecho una foto con un Pokémon? ¿Qué es eso, Arturo? No Eso es de algún niño, ¿no? ¿Es un perrito? ¿Es un perrito? ¿Es un perrito? Pero eso es de algún niño de aquí, del parque, ¿eh? Déjalo, anda Déjalo, déjalo Tú sabes que esto es de mayores, ¿no? Que te va a hacer daño Cuidado Ayúdale, anda, papi Mira, nos hemos encontrado una mascota, papá Una mascota De mentira Una mascota, pero de juguete Vamos a llegar tarde Y Joaquín esta que parece que se muere ¿Te mueres? No creo Me dice antes, dice siempre Dice, aunque estés enfermo siempre se puede ir al cine Quizás me he equivocado Sí, porque la verdad es que se encuentra mal Creo que se ha equivocado Pero yo por mí, ¿no? Es por mí Yo te lo he dicho antes que si querías que nos fuéramos Pero ya hemos dejado al niño y tú ¿Quieres que nos vayamos? ¿Volvemos por el niño y nos vamos? No, da igual Ya vayeme tú y me duermo Ah, allí en la peli Claro Que... ¿Qué os iba a decir yo? Que hay varias personas que me han preguntado Bueno, ¿y el mueble qué? El mueble que estábamos terminando el otro día Que sepáis que lo terminé Con un poco de desayuda Pero lo terminé Al día siguiente me faltó un cajón Que lo terminé al día siguiente Y ya está, ya está finiquitado Dos días después de empezarlo lo acabo Dos días después Bueno, pues lo que hay, hijo Estaba como tú Y... Que nada, a ver si luego me acuerdo y os lo enseño más De un mueble de Ikea Tampoco te creas tú Era el reto Era el reto lo que tenía ahí sustancia Era lo importante del tema El terminarlo Bueno, chicos Que nada, me voy a despedir Al día siguiente Porque... Uy, que le he dado al motor Ayer no acabó bien el día ¿Qué os dije yo? ¿Qué os dije yo? Os dije... He empezado con mucha energía Y me parece a mí Y es que... Luego me empecé a encontrar mal De la barrera Me empecé... Me ha empezado a doler un montón Y yo creo que es de todo lo que me he estado tomando estos días Tanto ibuprofeno, nolotil y todo esto Antibiótico y demás Yo es que soy muy delicada de la barriga Entonces yo sabía Yo por eso no me... Porque a mí me decían No, cada cuatro horas O sea, cuatro... Te tomas ibuprofeno A las cuatro horas nolotil A las cuatro horas ibuprofeno Y yo decía, sí Y yo me tomo eso y yo me muero Lo que pasa es que no lo dije Porque la gente no... Hay mucha gente que no lo entiende Pero la gente que sufrimos así Del estómago que somos delicados Es que yo me tomo un protector, eh Y es que da igual Entonces... Ayer por la tarde acabé O sea... Por cierto, la peli Estaba muy bien Vamos a sacarle el lado bueno a las cosas La peli nos gustó O por lo menos a mí me encantó Era tipo musical Y es que a mí cualquier musical me flipa O sea, me flipa Y además... Que cantaban muy bien todos A ver, es un poco estilo Disney Que yo no sé si es que la del... Yo digo, esta peli tiene que tener algo de Disney El caso es que no vimos nada de Disney Pero... Aparte que salían dos actores de Disney De Disney Channel Las canciones, los bailes, todo era del estilo Disney total Pero estaba muy bien, eh La peli Estaba muy bien Bueno Que a lo que iba Que... Que eso Cuando salimos del cine Fue cuando ya... Me dio el dolor Y recogimos al niño Y yo lo único que quería era volver Estuve ahí medio dormida en el sofá Luego me... Me levanté Aunque sea para darle un beso a Arturo Además es que como que... Como que le eché mucho de menos, tío Yo no sé por qué Hoy lo voy a... A chuchaya Tontería ¿Será que como estoy medio mala? Pues... En esos momentos me apetecen mismos No sé Espero que el próximo vlog Este un poco mejor Porque estoy más cansada de estar mala Estoy... Cansada ya A mí es que me cansa estar mala Ya no es por el sufrimiento Es porque me cansa Me cansa, tío Pero bueno Es que voy a hacer yoga ¿Me veis? Estoy totalmente preparada Con mi Elena Maloba Hola Elena Yo le doy un besito así En la pantalla cuando termine esto En plan irónico Porque es que a veces me meto una caña Que no vea La tía Ayer me me daba la risa Y me daba más de la risa Cuando Joaquín me miraba Porque ayer estaba haciendo yoga Y Joaquín me miraba Y se descojonaba Se descojonaba Es que ayer hice yoga flow Que tiene como más flow Y estaba muy gracioso ese yoga Dice Y ahora cantamos Y Joaquín ahí ya no pudo aguantarse más Bueno ya en serio Venga Que nos vemos el próximo día ¿Vale chicos? Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo A pesar de Mis malestares Y mis quejas Y mi todo Pues darle a like Y si no estáis suscritos Suscribiros para recibir nuevos vídeos Por cierto Quiero añadir A toda esta gente Que está llegando nueva De la lista de reproducción De la luna de miel Está teniendo bastante éxito Dentro de lo que cabe Ya me entendéis La gente me comenta cosas Mucha gente le gusta Y la verdad Que le voy a empezar a coger Bueno ya le he cogido cariño A esos vídeos La verdad Yo ahora que los veo Digo madre mía Que pasada Y me gustaría Y es que tengo como mono De grabar más vídeos de viajes Pero claro Uno no puede estar viajando todo el día Que deciros a los nuevos suscriptores Que han venido por los vídeos Del viaje De autocaravana Que muchas gracias Que yo evidentemente No grabo vídeos de viajes Todos los días Pero que me encantaría Pero bueno Que aún así Gracias por estar ahí Por pasar del boca a boca Que hay gente que lo ha pasado Y eso lo agradezco de verdad Y nada Poco más Que espero veros por aquí Más a menudo Adiós ¡Gracias!